3 cosas que quizá no sabías sobre los tatuajes 1 podemos hacer alergias hasta 20 años después de realizados especialmente a las tintas amarillas o rojas 2 podemos hacer infecciones en la piel especialmente bacterias o verrugas 3 no son para siempre aquí en este servicio contamos con un excelente equipo láser para retirar si tienes dudas comunícate con nosotros